Esta es la historia real de Voces en la Oscuridad, en primera persona. Con mi familia nos mudamos a una antigua casa, en el centro de Catamarca. Tenía pasillos largos, y de noche daba apariencia de estar llena de fantasmas. Mi habitación estaba justo a un lado de uno de esos pasillos, junto a la cocina. Mis padres dormían a un costado de la entrada, y mi hermana a un costado de la habitación de mis padres. El patio era cuadrado, con pasillos por todos lados, y una fuente al centro hecha de piedra, con una decoración algo tétrica. Con el paso de los días, me comenzaron a pasar cosas raras, sobre todo en la madrugada. Una noche fui a la cocina a tomar agua. Estando ya ahí, escuché una voz muy a lo lejos. Al principio no entendía qué decía. Seguro son los vecinos, pensé. Pero se volvió a escuchar la voz, ahora más cerca, lo que me preocupó un poco. La siguiente vez, se escuchó fuera de la cocina. Ahí sentí miedo. Aún con el vaso de agua en la mano, me atrevía a asomarme al patio. No había nadie. Supuse que sería mi hermana, gastándome una broma. Escuché la voz una vez más, pero ahora era adentro de la cocina. Al girar, vi que había una silueta en un rincón. Tenía la cara llena de barro, las ropas rasgadas, y el cabello largo y negro tapaba la mayor parte de su cara hinchada. Me miró un momento. Levantó la mano derecha, señalándome y gritó... El vaso se resbaló de mi mano, di media vuelta y corrí desesperado hasta mi cuarto. La puerta estaba cerrada inexplicablemente. Yo la había dejado abierta. Escuché una vez más aquel grito gutural. Abrí la puerta de un tirón. Al hacerlo, escuché que un vidrio se quebró. No presté atención. A mí solo me importaba entrar a mi cuarto. Al entrar, pisé los vidrios del vaso que había dejado caer en la cocina. No entendía nada. Había vuelto al mismo lugar. Lo que ahí estaba había desaparecido. Como pude, llegué al baño para lavarme la herida. Tenía la pierna levantada sobre el lavatorio. Al abrir el botiquín, por el reflejo del espejo, me di cuenta de que alguien estaba de pie fuera del baño. Al voltear, no había nadie. Fui a cerrar la puerta, pero al hacerlo, alguien la detuvo con la mano. Ahí sí, grité e insulté como loco, pero era mi padre que me preguntó qué me pasaba, si estaba loco. Yo le conté lo que había ocurrido. Que con la urgencia de salir de la cocina, no levanté el vaso roto. La sorpresa fue ver que no había nada en el piso y que la herida tampoco la tenía. Mi padre me trató del loco. Pasó la noche y fui a la facultad. Le mandé un mensaje a mi novia, Vero, para vernos y charlar sobre lo que me había pasado. Quedamos en hacerlo en el patio de la facultad. Le conté lo que pasó y que no había podido dormir. Me preguntó qué pensaba hacer y le dije que no tenía idea. Pero ella tuvo un muy buen consejo. Creo que tal vez orar o llevar a un padre para que bendiga la casa. Así podés estar tranquilo. Al salir de la facultad, Vero me acompañó a una iglesia que está más o menos cerca. Ella conocía al padre Galván, el párroco del templo. Habló con él y lo convenció de ir a mi casa. Mis padres y mi hermana salían esa misma tarde de viaje a Buenos Aires para visitar a unos familiares y no son creyentes. Así que les dije desde las cuatro y media de la tarde, si él podía, podíamos encontrarnos en casa. Él nos dijo que nos veríamos a esa hora. Y allí fuimos. Mis padres se fueron tres y media. Querían hacer el viaje pese a las nubes bajas que había. Vero llegó media hora después. En medio de la tormenta que se desató diez minutos después de que mis padres se fueran. Y fuimos por la casa, mostrándole a ella dónde me ocurrieron aquellos eventos con esa mujer espectral que pedía ayuda. Había pasado media hora. Eran las cuatro de la tarde. Estábamos en mi cuarto cuando ella se paró de golpe y me preguntó si en la casa estábamos solos nosotros dos. Le respondí que se habían ido todos hacía media hora. Cuando ella dijo, No, no estamos solos. Alguien acaba de pedir ayuda. Yo creí que me pasaba a mí solo todo esto, por lo que le pregunté qué fue lo que había escuchado. En ese preciso momento, ella y yo escuchamos un grito desgarrador. Ella se asustó y yo le dije que fuéramos a ver qué era, pero me gritó que ni loca pensaba ir. Ni bien terminó de decir eso, la puerta del cuarto se cerró y abrió con una violencia extrema varias veces. Los dos nos miramos con terror en los ojos y una vez más se escuchó el grito de auxilio. ¡Ayúdame! Eran las cuatro y media y faltaba casi una hora para que llegara el cura. Salimos corriendo de la casa. Estando afuera no sabíamos qué hacer hasta que llegase el padre Galván. Así que lo charlamos bajo el alero de la casa. Decidimos que esperaríamos en un café que está en la esquina hasta las cinco y media. Cuando lo vimos al padre llegar a la puerta de la casa regresamos. Le contamos con Vero lo que había pasado, que por eso lo estábamos esperando afuera, pero nos asombró con su respuesta. Yo escuchaba a alguien adentro. Creí que no me querían abrir. Yo le expliqué que la casa estaba vacía, que se habían ido todos. El padre agachó la cabeza, nos miró y nos dijo que estuviéramos preparados. Al abrir la puerta, un aire helado salió y a todos se nos puso la piel de gallina. El padre enseguida tomó su crucifijo en mano derecha y dijo que íbamos a comenzar. Traía un maletín pequeño, negro y de cuero. Ahí estaba su Biblia, incienso y agua bendita. ¿Comenzamos? Nos preguntó. Los dos dijimos que sí. Él nos ordenó estar todo el tiempo detrás suyo. Me preguntó dónde me había pasado lo más fuerte y le dije que había sido en la cocina. Por lo que me respondió que ahí iniciaríamos el ritual. El padre comenzó a echar agua bendita mientras oraba en latín. Vero y yo escuchábamos a la voz que pedía ayuda a gritar de dolor y con furia. Pero el padre no la escuchaba. Decía que solo se sentía muy cansado. Las paredes estaban temblando y el agua de la fuente del patio comenzó a dejar caer para empezar a elevarse y sostenerse a un metro de altura. El padre Galván siguió rezando, alzando su voz cada vez más. Poco antes del final de su ritual, un vidrio de la ventana de la puerta que da el patio se quebró y explotó desde adentro hacia afuera acompañado de un grito ensordecedor tanto que esta vez hasta el mismísimo padre Galván escuchó. Nos fuimos los tres de la cocina y al contrario de los días anteriores, ahora la casa se sentía cálida y tranquila. Le ofrecí un café al padre que lo aceptó de buena gana. Se lo preparé al instante, pero también pidió uno. Yo los acompañé. Bien, jóvenes, esto es solo el principio. Si quieren que las voces se dejen de escuchar, hay que hacer esto otras dos veces más. Al decirlo, se terminó su café y amagó con irse, pero yo lo frené. Le pregunté qué era lo que había pasado. ¿Qué era lo que nos estaba atormentando en nuestra casa? Miren, no quiero asustarlos, pero hay más cosas en el cielo y en la tierra que en las que sueña nuestra filosofía. Como decía Shakespeare, los demonios pueden aparecer de cualquier manera, incluso como una mujer que necesita que la ayudemos. Esa fuente, dijo el cura, señalando hacia el patio, es la puerta por la que ingresó un demonio muy poderoso. Les diría quién es, pero no quiero que busquen información sobre él y se sugestionen. Lo que sí quiero que sepan es que no es nada fácil porque puede perturbar hasta el más santo y seguirnos de casa en casa para corromper nuestras almas. Esto fue seguramente lo que atormentó a tu padre y lo hizo caer en el alcoholismo del que se recuperó hace poco. Lo saludé con mi boca abierta de par en par y tras cerrar la puerta la miré a Vero y le dije que nunca le había contado sobre el alcoholismo de mi padre y ella me respondió que tampoco. yo tampoco le había contado. Soy Verónica. Esa tarde noche volví a mi casa. Recibí un llamado telefónico a las nueve de la noche. venía de la casa de mi novio. Era el teléfono fijo. Eran los padres. Cuando volvieron a su casa lo encontraron a mi novio suicidado ahorcado en la viga del quincho. Había una nota que hablaba de las voces la única manera de apagar las voces en su cabeza era apagando su propia vida. No sé qué decirles. Nadie cree esta historia. Todos piensan que él era esquizofrénico pero yo también fui testigo. Las pocas veces que lo conté me mandaron al psiquiatra. Las voces en nuestras cabezas a veces son verdaderas y no son producto de desórdenes mentales. Son voces que se escuchan. Son voces que se sienten. Son voces en la oscuridad. Esta historia es real. Son voces son voces Gracias.